Cuidado, ¿eh? No te vayas a pinchar. Esperemos que no me pique, compañeros. Buenas tardes. Ahí tenemos ese insecto, o al menos lo que parece ser un insecto, posado en ese yerbajo. ¿Lo toco? ¿No lo toco? ¿Lo toco? ¿Lo toco? ¡Ay! No, no lo voy a tocar. No, porque sea mucho que me dé miedo, no, hombre. Es que es una orquídea. Sí, sí, una orquídea, una flor. Pero es que parece un bicho. De hecho, se llama la orquídea de la abeja amarilla. Creo que salta a vista porque recibe ese nombre. El genérico, quiero decir, el científico... Fernando, buenas tardes. Naturalista en casa. Ese científico no me lo sé, yo soy de letras. Bueno, pues ese científico es Ofris lutea. Fíjate, ¿eh? Una maravilla de orquídea amarilla en su familia, la única que tenemos amarilla. Fíjate que es difícil encontrar orquídeas, generalmente a mí al menos me lo parece. Y mira, no solo encontramos esa que hemos visto antes, sino que tenemos más orquídeas de estas, de la abeja amarilla. Pero es que, fíjate, a pocos metros de aquí, nada, metro y medio, tenemos otra especie. Esa sí me la sé. ¿Ah, sí? Esta es la itálica. Pues mira, mira, itálica. Muy bien. Fíjate, fíjate, mira. Yo sé por qué se llama itálica, lo voy a contar. Mira, fíjate, seguimos, ¿eh? No se pueden tocar. Totalmente prohibido. Pero creo que en cámaras aprecia que tiene la forma, pues de un duendecillo, ¿eh? Un hombre con su cabeza, incluso sus orejas, si hablamos de un duende, su bracino, sus pierninas, y bueno. Fernando, sí, sé que es macho. Sí, sí, es macho. Es macho, desde luego. ¿Itálica? ¿Por qué itálica? Pues porque ya sabéis que los italianos son un poco, ya sabéis, ¿no? Muchas palantes, muchas palantes. Muchas palantes, como dice Fernando. Bueno. Oye, Fernando, ¿y cómo crecen tantas orquídeas? Bueno, hay que decir que aquí, en la zona de Almaraz, solo aquí, 18 especies de incendentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque este sierro de Almaraz tiene un suelo muy calizo, entonces a la orquídea es lo que más le gusta, el suelo calizo. De hecho, aquí tenemos una endémica, esto quiere decir que solamente nace aquí en Almaraz, en todo el mundo, ¿vale? Y que es la almaracensis, su nombre también ya nos lleva que es de aquí, ¿no? La almaracensis, incluso, fíjate, a la orquídea de Almarazensis viene gente de Bélgica, de Holanda, alemán. Sí, 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 es súper internacional, ¿no? Manu, os tenéis el camino bien aprendido, ¿eh? Entonces, es que está, sí, sí, el recorrido está pactado, porque las tenemos localizadas, es difícil, es por aquí, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Allí, vamos para allá, vamos para allá. Porque, lo que dice Fernando, algunas son muy difíciles de ver y, de hecho, vamos a enseñaros aquí, en exclusiva, a esta hora, aquí la tenemos, voy a saltar aquí. Fíjate qué maravilla, qué preciosidad. Esta no se ve todos los días, Fernando. No, no se ve todos los días. Esta es la orquídea mariposa o fripapilionácea, que es muy curiosa, porque para ser polinizada, pues los machos de, tanto de Bucera, como Andrena, que son unas abejas solitarias, pues, en la forma de embudo, pues, ellas entran y cogen el polen, duermen ahí, incluso en días nublados, recogen el polen y polinizan, pues, varias... ¿Qué pasa nada? Es una maravilla, sí, sí. Aquí es la comunión de la naturaleza. Las flores colaboran con los insectos y, además, pues, se pueden... Exactamente, es pura, sin biosis, todo. Sin biosis, esa es la palabra. Y permitimos que el campo esté tan bonito como está. Mira, mira, eso, mira, esta. Esta, mira, mira, mira. Quiero enseñaros esta. Esta te encanta. Esta también para tú. Es que, sí, sí. Esta, dice Fernando, me encanta. Es que me encanta. Esta parece otro bicho. Otro bicho. Pero es que, además, es súper gracioso porque a mí me recuerda a los chinitos de la suerte, Fernando. Sí, 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 claro. ¿Tú te acuerdas de los chinitos de la suerte? Yo me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de los chinitos de la suerte. ¿Y vosotros, compañeros, os acordáis de los chinitos de la suerte? Sí, bueno, ya sé que soy muy viejo, muy viejo. Sí, los chinitos de la suerte muchas veces lo saben. Yo me acuerdo directamente. Pero, bueno, es que, Fernando, atención, me ha dado una referencia más viejuna todavía. Me ha dicho el robot de Mazinger Z. Sí, sí, el robot de Mazinger Z, lo parece. Es una Skolopax, ¿no? Skolopax. Y es una pasada, es increíble. Se conoce también como orquilla perdiz. Pues mirad qué flor tiene, cómo no van a venir esas abejas. Las abejas. Y mucha gente de toda Europa a ver esto. Y también de Extremadura, ¿eh? Recordamos que ha pasado la Semana Santa y muchos extremeños han aprovechado para visitar nuestros espacios abiertos y también esos rincones que no conocíamos de nuestra propia región. Así que, fíjate, es que nos falta irse muy lejos para ver maravillas como esta. Tenemos aquí, en Almaraz, aquí al lado. Una maravilla. Gracias, Manu. Pero una maravilla, la verdad. Sí, sí, planazo para este fin de semana, por ejemplo. Exactamente. No lo dejéis mucho porque las flores se marchitan rápido.